En toda Europa, las autoridades están imponiendo nuevas restricciones de circulación a medida que surgen rebrotes. En España se confinó a cerca de 70.000 residentes en la región de Galicia este domingo. Esto después de nuevos casos vinculados a bares de la zona. El día anterior, las autoridades de Cataluña pusieron en cuarentena a otras 200.000 personas. Por su parte, Grecia ha cerrado su frontera a los ciudadanos serbios hasta el 15 de julio. Esto se produce después de que Serbia declarase el estado de emergencia en la capital, Belgrado, debido a un aumento récord de infecciones por primera vez en meses. Pero no todos los países están cerrando sus puertas. Irlanda aliviará las restricciones de movimiento para las personas que llegan desde el extranjero a partir del 20 de julio. Mientras tanto, la vecina Gran Bretaña ha dejado de aislar a las personas que llegan a Inglaterra procedentes de más de 50 países.